El Meto tendrá un horario especial desde hoy y hasta el domingo 27 de agosto. ¿Por qué? Porque va a apoyar a los fans de Taylor Swift que asistan a su concierto en el Foro Sol. Cerrará una hora más tarde de lo habitual, es decir, hasta la una de la madrugada en las líneas 2, 3, 8, 9 y B. Mientras que el domingo abrirá sus puertas dos horas antes, esto es a las 5 de la mañana en las líneas 1, 2, 3, 9, con motivo de la edición 40 de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Además, la entrada será gratuita para las personas que muestren su número de corredor.